¡Uh! ¡Ep gente! ¿Cómo la están pasando? Espero que muy bien, yo soy Strategax y déjenme darle la bienvenida a... ¡Jorge! Jugando en la esquina sur del mapa, con el color amarillo y la variante del Sacro Imperio Romano, la Orden del Dragón, lo tenemos a Kilshardy. Su rival, en la esquina norte del mapa, jugando con el color morado y la mejor civilización del juego, el suelta nata de Deli, lo tenemos a Ark. Gente, déjenme darles la bienvenida a una nueva partida casteada de la temporada 7 de Ranked de Age of Empires 4. ¿Y qué está haciendo Kilshardy mandando 6 aldeanos de una vez por el jabalí? ¿Ok? Interesante decisión, interesante lógica. Estaba por acá presentar a los jugadores, pero no me están dando tiempo para nada. Me gusta esto, me gusta esto. Le va a sacar máximo provecho a los aldeanos de la Orden del Dragón, y a la madera extra inicial se puede permitir darse el lujo de colocar un molino. ¿Qué está haciendo? Ahí está. Los aldeanos empiezan acá a cagar aguachazos al jabalí. ¡Uy! Un friseo ahí, perdón. Y va a apurear uno de los aldeanos para atrás, y de esta manera se va a llevar el jabalí al minuto 1.15, básicamente. Me gusta esto porque recordemos que los aldeanos de la Orden del Dragón trabajan un 28% más rápido, por lo tanto, aprovechar la fuente de alimento más rápida del juego terrestre le va a sacar un 28% más de beneficio. Y ya está yendo de entrada al inicio, y se puede dejar los ciervos y las vallas, todo eso para después. Con estos 6 aldeanos debería darle más que suficiente acá para poder mantener la producción de aldeanos, en teoría. Y también debería darle para igualar el tiempo, el cambio de época. Porque si bien se retrasa un poco con la caminata que pegó, ahora con la velocidad de recolección de alimento va a estar más que sobrado. Y bueno, Kilcharty va a necesitar toda ayuda que pueda conseguir en este matchup, en este enfrentamiento. Está jugando contra Deli, una de las civilizaciones más agresivas del juego, ahora hablando de manera objetiva. Conocidas justamente por lo agresivo de su feudal, ya que no necesitan pagar por ninguna de las tecnologías, las tienen absolutamente todas gratis, y pueden invertir todos los recursos que se ahorran en más producción militar, la cual encima se ve duplicada mediante la tecnología de producción eficiente, la que a su vez acelera el ritmo de trabajo de los edificios militares cuando mete a un monja dentro. Y bueno, honestamente, Deli siempre estuvo bien posicionada en el meta, nunca fue una civilización TRS, nunca fue una civilización mala, tiene sus enfrentamientos buenos, sus enfrentamientos malos. Deli es lo más punto medio que vas a encontrar. O sea, ligeramente por encima de la media, pero nunca tuvimos un meta en el que Deli estuvo roto, ni un meta en el cual Deli estuviera débil. Empezando a subir al 2.53, bastante lindo este cambio de época de parte de Ark. 20 segundos atrasados, bueno, más atrasado también esta capilla de aquí es gran, pero la está construyendo con 3 alienas acá en la madera, se va a ahorrar el campamento maderero, y va a cubrirse algo de piedra. Me pregunto si es intención acá de parte de Kill Shard y colocar un segundo centro urbano. Y bueno, justamente quería hablar de esto porque la orden del dragón, si me preguntás a mí actualmente cuál es la civilización más débil del juego, mi respuesta va a ser la orden del dragón, justamente. ¿Por qué me van a decir, estrategas? Porque los números no están ahí para la orden. Si te sentás dos segundos a ver los números tanto de la economía como del ejército de la orden del dragón, te das cuenta que no tienen absolutamente nada especial. Sí, los aldeanos trabajan un 28% más rápido, pero recuerden que los aldeanos no se la pasan todo el tiempo recolectando recursos, sino que hay siempre ineficiencias por el tiempo de caminata, por lo que en la práctica es en realidad un 24% más rápido, y acordate que los aldeanos se producen un 20% más lento. Así que en realidad en la práctica la ventaja económica es mínima. Al inicio de la partida, si mal no recuerdo haber hecho los números, cada 6 aldeanos que hace una civilización genérica, la orden del dragón hace 5 aldeanos, y esos 5 aldeanos apenas juntan 12 recursos más que los 6 aldeanos de la otra civilización. Es una ventaja económica mínima, sobre todo si la comparamos acá con recursos gratis, fíjate y ya estás desarrollando carretilla. Son 200 recursos que se ahorra, después técnicas de supervivencia, otros 100, ahora todas las tecnologías de tier 1 económico, ahí se van a ahorrar otros 450. Y estamos hablando ya de 19 aldeanos, o sea, había dicho 12 cada 6, estamos hablando de 18, 36 recursos por minuto extra que están empezando a recolectar Klichardi. Ahora bueno, con la capilla de Kisgrán, puede acomodar bastante la economía en Edad Budal, pero sigue siendo bastante poco, si lo comparás con las ventajas económicas que pueden sacar otras civilizaciones, combinando sus bonificaciones y sus landmarks económicas. Ahora la capilla de Kisgrán le va a permitir aumentar en 7 recursos extra por minuto, por cada aldeano que tenga dentro del círculo, que en estos momentos son 9 aldeanos, así que estaría 63 recursos extra por minuto. Por ejemplo, la cantera mansa, que es relativamente baja la generación, 75 de oro por minuto. Están ahí genéricos los recursos de la Orden del Dragón. Y militarmente, sí, es cierto que tienen acá toda la mecánica esta, de que las unidades cuestan el doble de población y el doble de recursos, y a cambio en teoría son el doble de fuertes, pero una vez que te pones a la cuenta, sí, en la efectividad, es genérico. Porque en lo que vos gastás, la misma cantidad de recursos que vos gastás, tu rival produce dos unidades, y tu unidad pelea lo mismo que las dos unidades del rival. Bueno, acá tenemos al Kiriti Dorado, empezando a pelear contra uno de los incursores gases, que, bueno, necesita esperar acá a su compañero para poder tomar la pelea de una manera ventajosa. Ya empezando a gualearse en el fondo, asegurándose acá a los ciervos, sabiendo de que Ark venía de una acá por el cabalí. El cabalí logró sacarle la mayor cantidad de comida posible, y ahora con un par de empalizadas, bueno, va a lograr evitarse la presión, aunque por el momento esto va a forzar que abandonen el cabalí, lo va a forzar acá a gastar algo de madera, lo cual va a retrasar acá su tiempo económico, y acá lo tenemos al pobre jinete dorado, peleando contra tres incursores gases, va a tener que tomarse el palo, no puede tomar la pelea. Y bueno, como decía, sí, tiene toda la mecánica esta, de unidades que cuestan el doble, tanto de población como de recursos, pero eso no le da nada extra, lo deja igual que una generación genérica, que una civilización genérica. El resto de las civilizaciones, no solamente que pueden producir dos unidades, sino que aparte todas tienen algo extra. En este caso, por ejemplo, el incursor Gassi le da a Deli mejores jinetes, los cuales hacen daño a bonos contra unidades pesadas, tienen más daño, más salud, también tiene arqueros que atacan un 15% más rápido. Acá, bueno, el incursor Gassi empezando a correr en círculos alrededor de sus compañeros, y encima, bueno, es Deli, tiene acceso a monjes a la ciudad, así que todo el daño que sufran acá las unidades, siempre y cuando no las pierda, puede curarlas y negar completamente todo este intercambio. Pero, mientras tanto, todo el daño acá que sufrieron los jinetes dorados es completamente permanente, al menos hasta la edad de los castillos. Empezando a colocarse, un puesto de avanzada en el oro, y no veo muchos aldeanos en la madera. De momento, la capilla de Aquis Gran nos está potenciando 14 aldeanos, lo cual es bastante bueno. Ahora sí estamos hablando de una cantidad de recursos un poco interesante, casi 105. Pero, como dijimos, este, Deli, o sea, 105 recursos acá, con la capilla de Aquis Gran, Deli, se captura nomás un lugar sagrado, que por cierto, ya tendré que iniciar la captura. Está jugando bastante lento, Ark. 7.34, y no tenemos, este, ningún lugar sagrado capturado, de hecho, no ha terminado de desarrollar todavía esa entidad. Este, pero bueno, ahora con un solo lugar sagrado, 125 recursos por minuto. Y hay tres de estos, ahí está, inicia la captura, y bueno, este, vamos a ver si va a poder proteger o no a estos eruditos de la presión acá, de los jinetes dorados. Entonces, este, sí, este, la orden del dragón está fuerte, en el sentido de que las unidades son el doble de fuertes, pero estás pagando el doble de recursos, y una vez que haces la matemática, es una generación, una civilización completamente genérica. La orden del dragón, sí, tiene un par de herramientas y cosas únicas, eh, pero no, no alcanzan a compensar, en mi opinión, lo que pueden hacer otras civilizaciones. Por ejemplo, bueno, el hecho de que, eh, las unidades entrenan más rápido, o sea, 27 segundos para un solo jinete dorado, que vale por dos, comparado con, este, los gases que cada uno sale 25 segundos. Básicamente, se está ahorrando la mitad en edificios de producción, es una ventaja, no voy a decir que no, pero también es cierto de que, eh, no todas las unidades de la orden del dragón son el doble de fuertes. En el caso del cuartel, este, sí, son el doble de fuertes, y, al estar condensadas en una sola unidad, este, pueden vencer de manera genérica, a civilizaciones genéricas en igualdad de costo, pero, en el establo, si lo comparamos, este, los, este, jinetes dorados, no son el doble de fuertes que un jinete genérico, y obviamente, no son el doble de fuertes que un incursor Gassi, tiene que tener cuidado acá, Ark, que va a donar el erudito completamente gratis, los lanceros se empiezan a colocar en posición, y, este, si Killjardin crea esto, podría asegurar la muerte del erudito, pero, buen micromanejo acá de parte de Ark, corriendo en círculo con el erudito, pero no sé por qué, él lo desposicionó completamente, y lo colocó en medio de los jinetes del rival, sigue trayendo acá, va a perder un lancero, va a perder un erudito, pero, a cambio, este, Ark, se va a llevar, este, dos jinetes dorados, lo cual es una pérdida bastante costosa acá para Killjardin, 240 recursos cada uno, acaba de perder ahí el equivalente a 480 recursos, parece que está medio bugueado acá el, el contador, porque me está marcando 470, bueno saberlo, los incursores Gassi, tienen que tener cuidado de no tradear acá, contra tres este jinetes dorados, matemática simple, cada una de estas unidades vale por dos, y ahora Ark, este, buscando meter algo de presión, en la empalizada acá, que, no puedo ver como podría aguantar acá la presión, este, eh, Killjardin, ahí están empezando a venir, algunos, este, lancedoros dorados, y unos primeros hombres de armas, este, dorados, con los cuales se va a poder sacar encima la presión, pero Killjardin está teniendo una economía bastante ineficiente, constantemente viéndose forzado, a, reparar acá las empalizadas, constantemente, viéndose forzados a, moverse de un lugar al otro, lo cual le está quitando bastante efectividad, Killjardin parece que quiere pelear esto en feudal, buscando acá algún tipo de raideo, va a perder otro jinete dorado, otra pérdida costosa, 240 recursos ahí, que se acaban de ir al garete, y Ark, mientras tanto, aprovechando para gualearse los lugares sagrados, y dividir el mapa en dos, con la habilidad de la infantería de Ellie, para, este, construir empalizadas, mientras tanto, Killjardin empezando acá, a, este, transicionar a unos cuarteles, los cuales, bueno, recordemos, le dan acceso a hombres de armas, en la datuda, la unidad es bastante difícil de conteriar, la única respuesta que tiene de Ellie, son los incursores gasis, y los incursores gasis, no pueden ganar, costo eficientemente, contra los hombres de armas, al menos no por sí solos, tienen que aprovecharte, justamente, pelear contra ellos, y retirarse, a curarse con los eruditos, y después volver, tenemos nuevamente acá, a Ark, tratando de meterle bastante presión, a la empalizada, y, si Killjardin pierde todos estos aldeanos, es prácticamente GG, van a caer seis aldeanos acá, lo cual, no veo como podría recuperarse de esto, llegan acá, este, ahora sí, la carga de hombre de armas y lanceros, lo cual van a forzar la retirada de, de Ark, y, bueno, Killjardin va a tener que, reconstruir la empalizada, y mientras tanto, Ark, este, empezando a guilear, a Killjardin dentro de, este, este espacio con los ciervos, lo cual, bueno, este, el lancero quedó, como típico Age of Empire, del lado incorrecto de la empalizada, y perdió la vida ante la torre, y, bueno, de momento, Killjardin logró salvar acá a estos aldeanos, es un punto muy vulnerable en su economía, mientras tanto, un par de incursores Garsis, van a detectar acá, a los, este, jinetes en el flanco derecho, no pueden tomar la pelea, dos unidades contra cuatro sería, y, de momento, empezando ahora sí, a desarrollar las tecnologías en la herrería, está con una sola herrería Ark, lo cual es una decisión interesante, y priorizando Masha de Hierro Interior, contra la Orden del Dragón, no sé si es la mejor opción, porque, como estarámos viendo, no hay ninguna galería de tiros con arco, y, claramente, no puede, al menos, este, no hasta vencer este ejército, diviar la economía de su rival, así que, supongo que fue, este, en piloto automático, que le dio prioridad a esta tecnología, la cual, bueno, mucho no le va a servir, de momento, que el Charly, también empezando a desarrollar esta peletería ajustada, lo cual tiene un poco más de sentido, ya que está enfrentándose a una composición, principalmente cuerpo a cuerpo, recién ahora, se están empezando a sumar algunos arqueros, y bueno, para sus unidades, que valen el doble, estar enfrentándose a una masa de tantos ataques, cuerpo a cuerpo, le puede sacar mucho valor, a la armadura cuerpo a cuerpo, ya también tiene el más uno de ataques cuerpo a cuerpo, ya que, toda su composición es cuerpo a cuerpo, y recién ahora, en tercer lugar, empezando a desarrollar, malla de hierro interior, y este, bueno, obviamente un Delicón, este, solamente un erudito investigando, no, ningún erudito investigando, va a tardar bastante tiempo, en este, obtener, este, flecha de punta de acero, así que, si, sacamos acá la diferencia, si, va a tener fácil dos minutos, este, nuestro jugador del Sacro Empirio Romano, en el cual los arqueros, a sus hombres de armas, solamente le van a estar haciendo uno de daño, y esta masa de infantería, puede estar empezando a complicarle la situación a Ark, porque, como dijimos, este Delicón no tiene una buena respuesta contra, hombres de armas dorados, más allá de los gases, y, este, los lanceros pueden fácilmente proteger, a los hombres de armas de los gases, se acerca la victoria sagrada, 10 minutos, pero están disputándole el sitio sagrado central, y, mientras tanto, bueno, Quillard aprovechando para destruir, este, cuanto puede de las empalizadas, lamentablemente Ark, no creo que llegue, porque no mandó la caballería a tiempo, no, va a perder el lugar sagrado central, y, este, va a forzar, de momento, la retirada de Quillard, y está intentando tomar una pelea, pero, no sé si los números se encuentran acá, a favor de Ark, son muchos hombres de armas, muchos lanceros, se está confiando, porque ve pocas unidades, pero recordemos, es la orden del dragón, cada uno de estos muchachos, vale por dos, y, ahí se prepara acá, para contracargar, los arqueros quedaron medio expuestos, van a conectar a los hombres de armas, y los lanceros contra ellos, un arquero va a caer, un erudito que, nuevamente, viene a suicidarse, no pos me mato, me dice, contracarga de parte de la caballería, pero, todavía quedan bastantes lanceros, y no veo suficientes arqueros acá, de parte de nuestro jugador de Delhi, para snaipearlos a todos, tiene que cubrir la retirada, y, mientras tanto, Quillard y tomando acá, una buena pelea, un buen intercambio, llevándose unas cuantas lanzas, llevándose unos cuantos arqueros, los hombres de armas tanqueando bien, ahora, nuevamente, tenemos contracarga de parte de los incursores Gassi, pero, nuevamente, se ponen en posición los lanceros, y, es una danza constante, para no perder unidades, digo eso, y va a regalar un incursor Gassi completamente, y, buen micromanejo de parte de Quillard y, tratando de mantener las lanzas vivas, solamente, exponiéndolas al fuego de los arqueros, cuando es absolutamente necesario, para poder tanquearse, la carga de los incursores Gassi, un hombre de armas, que queda rodeado completamente, por el ejército de Quillard y, de Ark, perdón, y, tarda un buen tiempo en morir el desgraciado, lanceros, no tarjeteando los objetivos correctos, y ahora sí, ya no veo muchas lanzas, solamente queda un hombre de armas, los cuales no cuentan con la movilidad, para escapar de esta situación, y van a ser limpiados, por la masa de incursores Gassi y lanceros, mientras tanto, un contrarraideo, de parte de un único hombre de arma, el cual, bueno, con la armadura que tiene, puede tanquearse las flechas, por días y días, y, en el centro del mapa, terminan acá, finalmente, de limpiar a la masa de, hombres de armas, el raideo, como tenemos acá, la cámara dada vuelta, era en el norte, el hombre de armas, ya se da cuenta de que, se viene la noche para él, así que, va a tratar de esconderse en el bosque, pero, los incursores Gassi ya lo detectaron, y, mucho tiempo inactivo, logró forzar, este único hombre de armas, que logró atacar, la línea del alimento, ahí termina de, reigualear el mapa, nuevamente, dividiéndolo en dos, y, dentro de poco, tendría que unir un erudito, para recapturar, el lugar sagrado, honestamente, no me gusta acá, la situación de, de Delhi, que está jugando, muy excesivo, en feudal, no sé, este es un enfrentamiento, que siento que tienes que aprovechar, justamente, todo el oro, que empezás a acumular, con los lugares sagrados, para tratar de irte, rápidamente, a la de los castillos, y, en que el Charlie, podría considerar hacerlo, está teniendo un buen, este ingreso de alimento, cierto que ahora, tiene que remaxear el ejército, nuevamente, forzando un enfrentamiento, con hombre de armas, pero, nuevamente, este es el problema, de los hombres de armas, de la orden del dragón, y de los hombres de armas, en feudal, en general, que si, son una unidad fuerte, si lográs forzar, una pelea favorable, pero su velocidad, movimiento, es tan lenta, que es sencillamente, muy fácil, tomar peleas, con la ventaja numérica, contra ellos, y simplemente, abrumarlos, con la ventaja, nuevamente, un, un jinete dorado, tratando de, llevar a aldeanos, y bueno, una ventaja acá, de los jinetes dorados, es lo rápidos que son, para matar a aldeanos, este, esforzándole acá, este tiempo inactivo, a Ark, que no se da cuenta, y persigue al jinete de más, y bueno, nuevamente, decapea, un lugar sagrado, con un único lancero, aún este Ark, no logra, este, asegurarse, los tres, este lugares sagrados, simultáneamente, y está empezando a flotar, una enorme cantidad, de oro, y una enorme cantidad, de madera, que no le está dando, abasto la comida, para gastar, todos los recursos, que está empezando a acumular, tendría que, balancear un poco mejor, la economía, colocar un mercado, y bueno, a esa hora, Ark, quien va a tener que empalizar, este, sus ciervos, en un costado del mapa, y knock knock knock, cinco hombres de armas, golpeando acá la puerta, lo cual puede ser, bastante desastroso, simultáneamente, tenemos acá, más hostigamiento, de parte del jinete dorado, Ark, tratando de hacer algo de daño, con los jinetes, y los arqueros, estaba tratando de, venir al flanco sur, pero tiene que estar sospechando, que, con todo el tiempo que pasó, ya no tienen que quedar, ciervos de ese lado del mapa, así que va a buscar, dar una vuelta medio larga, y atacar, este, por el otro flanco, donde tiene expuesto el alimento, pero esto le va a costar, bastante tiempo, mientras tanto, un grupo de incursores gasis, vienen al rescate, para tratar de mantener con vida, a estos aldeanos, la empalizada, aún no ha logrado caer, y, no sé si el número de gasis, es lo suficientemente grande, acá, para tomar la pelea, sobre todo cuando uno de ellos, se buguea, de manera tan absurda, y, bueno, se lleva a uno de los hombres de armas, y, este, está logrando, mantenerse con vida, distrayendo acá las unidades, Kill Sharding, no muerde el cebo, nuevamente, se trata de, centrar en los aldeanos, en tratar de destruir la empalizada, contra carga de los incursores gasis, arqueros, metiendo algo de presión, en la línea del alimento, logran llevarse un aldeano de las vallas, 1-2, se va a empezar a colocar el eco KD, la primera kill económica, de la partida de, parte de arc, y, ahora sí, los incursores gasis, van a encontrar una linda conexión, contra los aldeanos, que estaban en los ciervos occidentales, se llevan uno de ellos, recordemos, los aldeanos dorados, son más tanques, cuentan acá con más salud, para compensar el hecho, pero empieza a llevarse una linda cantidad de aldeanos, este, por su parte, arc, y le deja en la activa, una gran parte de la economía, Kichardi necesita devolverle algo de daño, y se está llevando una linda cantidad de incursores gasis, pero, no logra llevarse más aldeanos, este, luego de estos raideos, eh, arc tiene que estar empezando a preocuparse, porque se le están empezando a agotar, las fuentes de alimento del mapa, y, no está teniendo el mejor, este, macro, está flotando una enorme cantidad, de madera y oro, tendría que empezar acá, a mover esto a granjas, no le está dando el APM, para poder, este, seguir el ritmo, a Kichardi, y, honestamente, podría irse a estas alturas, a la edad de los castillos, no sé por qué sigue, forzando acá, en un, en un futbol extendido, ay, ay, hay un paso por acá, si, hay un paso por acá, necesitan palizar esto, los incursores gasis, que van a intentar reforzar una pelea, pero no parece que convenirles, convenirles con el número de unidades que tenemos, y ahí está, 1200 de alimento, supongo que va a empezar a colocar, un recinto del despensor, sé que es la landmark súper popular con Daily, pero no me parece rentable, no en este enfrenteamiento, este, una casa del aprendizaje, básicamente está segura el GG, porque con, este, hojas afiladas, simplemente podés escupir hombre de armas contra la orden del dragón, y no hay absolutamente nada que puedan hacer, porque como dijimos, si bien se ven muy duros, muy resistentes, son hombres de armas completamente genéricos, y hombres de armas de Daily, con la torre y la victoria, con la casa del aprendizaje, y con marcha forzada, se los van a comer con papas, tanto los hombres de armas, como cualquier unidad que te puede proponer, el Sacro Imperio Romano, este, Ballesteros, este, harán daño bono contra hombres de armas, pero simplemente podés usar marcha forzada para rodearlos, y con el DPS brutal que tienen, los te derriten en apenas segundos, o sea, como sea, Ark acaba de alcanzar la de los castillos, con el recinto del defensor, aún no ha puesto a desarrollar ninguna tecnología, y tiene que tener cuidado, porque Kill Shardy, al ver que su rival acaba de irse a la de los castillos, puede ser que intente, algún push para tratar de castigarlo, los arqueros se van a encontrar con la masa de, este, hombres de armas dorados, y no le va a quedar otra que correr, mientras tanto, Ark empezando a capturar las reliquias del mapa, y empezándola a traérsela para la base, ya tiene tres de ellas aseguradas, ahí lo tenemos, empezando a desarrollar el tier 2 económico, y empezando a desarrollar fortalezas de la aldea, Dios mío, esta enorme cantidad de madera que está teniendo en estos momentos, Ark, me está frustrando, tres mil seiscientos de madera en el banco, los arqueros tratando de quitear, tratando de mantener la distancia contra los hombres de armas dorados, podremos tener acá un guloló para tratar de comprar algo despacio, pero no va a ser el caso, activa el guloló, pero ya es demasiado tarde, los hombres de armas van a, deberían poder este, matar, Dios mío, Kinshardi que hizo el click lejos, casi, regala acá, casi dona, 18 hombres de armas dorados, o sea, como sea, Kinshardi también empezando a irse a la edad de los castillos, con una catedral de Reynix, un poco, un poco optimista, sabe que su rival acaba de alcanzar la edad de los castillos antes que él, y sabe que está peleando contra Dele, ahora sí, tenemos algunos ballesteros para tratar de responder contra los hombres de armas dorados, debería de ser más que suficiente, pero mientras tanto está teniendo una enorme cantidad de tiempo inactivo en la madera, estamos hablando de 38 aldeanos que quedan completamente paralizados ante la presencia de estos hombres de armas, y ahí está, ahora sí, van a regresar a sus labores, por favor, cagarrá a todos estos aldeanos y ponerlos en granjas, 104 de alimento por minuto, 4 cacadas de madera en el banco, pero bueno, Ark logra limpiar el push que estaba tratando de hacer Kinshardi, para castigar el paso de época de su rival, y bueno, nuevamente, casillero 1, me gusta bastante en estos momentos la posición de Ark, acaba de derrotar un enorme ejército de parte de su rival, lleva la ventaja con la de los castillos, logra asegurarse la mayoría de las reliquias del mapa, ya tiene 2 en su control, trayéndose una de las reliquias de parte del mapa del rival de su rival, uff dios, estoy medio pelotudo hoy con las palabras, o sea, más de lo usual, por lo tanto, Kinshardi ahí subió con una catedral de Reinex, que a lo sumo le va a dar solamente una bonificación de oro en una única reliquia, de momento, bueno, Ark encontrándose en problemas, decapeado de los 3 lugares sagrados, está perdiendo la generación pasiva de oro, pero, cuenta con el dominio del mapa, como para poder recapturar los lugares sagrados fácilmente otra vez, y bueno, este, ¿qué recibe la orden del dragón al alcanzar la de los castillos? básicamente el acceso a los Lanxnex y no mucho más, ah bueno, y guerreros inspirados, esta es una tecnología bastante importante para la orden del dragón, funciona exactamente igual que para el sacro imperio romano, pero, como las unidades de el sacro, que la orden del dragón valen por 2, para esta civilización le saca el doble de beneficio a esta tecnología, con un solo prelado puede mantener inspirado al equivalente a 16 unidades, perdón, a 32 unidades militares, cuando el sacro imperio romano solamente puede mantener a 16, un solo lancero, forzando una enorme cantidad de tiempo inactivo, llevándose un aldeano extra, no está muy atento a los radios Ark, y no está respondiendo siempre de la manera más apropiada, dos hombres de armas que llegan, ahora sí tenemos un par de ballesteros para limpiar esto, pero los aldeanos de Delhi no le quedan otra más que correr, ¿por qué no desarrolló todavía textiles? cuando lo están radiando tanto en esta partida, uno de los hombres de armas va a pasar de largo, directo acá a la línea de madera, y los ballesteros no se encuentran en posición, vamos a ver cuánto va a tardar en reaccionar Ark, mientras tanto capturando los lugares sagrados centrales, y empezando a sacar una pequeña ventaja económica, ahora con las reliquias, los aldeanos nuevamente, Dios mío, mirá la cantidad de tiempo inactivo que está forzando un único hombre de arma, Dios mío, y sigue acá con 3200 de madera en el banco, me estoy empezando a frustrar con Ark, me estoy empezando a frustrar bastante, ahí capturando nuevamente los lugares sagrados del norte, y buscando raidear, llevándose a algunos aldeanos ahora con una masa de arqueros y ballesteros, lamentablemente estas unidades no cuentan acá con, la capacidad de tanquearse torres, ni de destruirlas rápidamente, no sé por qué se distrae acá contra este objetivo, pero es cierto que son bastante buenos para matar a los aldeanos, tenemos acá nuevamente una carga de infantería de la orden del dragón, acompañado de un único jinete dorado, Ark de momento tratando acá de quitear con los arqueros y ballesteros, nuevamente capturando los 3 lugares sagrados, mientras que los raidean en la parte oriental del mapa, pero ahora sí, empezando a realizar la transición de granjas, muy de a poquito, muy de a poquito, y estos arqueros tratando de quitear de la masa de infantería, tratando de correr por su vida, lamentablemente la puerta de la empalizada se encuentra bastante lejos, y la mayoría de estas unidades son arqueros, hay pocos ballesteros para responder ante la armadura de los hombres armadurados, y no, bueno, ahora la empalizada va a lograr permitirle mantener con vida estas unidades, al menos por un tiempo, Kill Charly obviamente va a hacer la cosa inteligente, se va a retirar, y de momento Ark intenta para pegarle un par de andanadas más completamente gratuitas, nueve minutos para la victoria sagrada, que se reinicia por tercera o cuarta vez en esta partida, ya perdí la cuenta, pero la empalizada en el norte sigue completamente abierta, así que un hombre de arma simplemente va a entrar caminando, y va a estar listo para decapear este lugar sagrado. 60-64 el contador de aldeanos, 14 aldeanos se ha matado Kill Charly en lo que va de la partida, y es un poco preocupante ver que la brecha de aldeanos es tan corta contra la Orden del Dragón, recordemos que sus aldeanos se entrenan más lentos, está diseñado el juego para que la Orden del Dragón tenga siempre menos aldeanos que vos, y que la distancia sea tan solo de 4 aldeanos, es bastante, bastante preocupante, está perdiendo una enorme cantidad de población económica ARC, necesita cambiar esto, y bueno, el Kill Charly ahora sí, empezando a asegurarse el dominio del centro del mapa, colocando un castillo dentro del rango del lugar sagrado, decapeando el lugar sagrado del norte con un único hombre de armas, y empezando a colocar algunos fuertes ARC para empezar a proteger la economía, este fuerte, bueno, va a cubrirle un poco la madera, un poco la piedra y un poco el oro, y ahora que cuenta con fortalezas de la aldea, recordemos que va a poder, este, empezar a boomear, se encuentra con el equivalente de doble centros urbanos, ya que cada castillo cuenta como un centro urbano ahora con esta tecnología, y este, debería de esta manera poder empezar a sacar con la ventaja económica, si se acuerda de utilizar esta bonificación de la civilización, si no estás acostumbrado a jugar de él, y no tenés una hotkey asignada acá para seleccionar todos los castillos, puede ser medio, medio fácil olvidarse de utilizar esta habilidad de la civilización, de momento, Kinshardi, ahora sí, tratando de abrir una brecha en el centro del mapa, empujando con una enorme cantidad de jinetes, una enorme cantidad de hombre de armas, y decapeando el lugar sagrado central, nuevamente, la victoria sagrada, no es algo que esté sucediendo, está tratando de recapturar ahora el tercer lugar sagrado en el norte, pero para atacar que lo capture, va a perder el dominio del lugar sagrado central, empezando a sacar ahora algunos trebuchet, para poder empezar a abrir una brecha acá contra el castillo, pero no ve una línea frontal de parte de nuestro jugador de daily, para poder aguantar la carga que se viene, su ejército en estos momentos es principalmente arqueros, que todavía siguen siendo de la edad feudal, algunos incursores gasis veteranos, un par de lanceros que, por lo que estoy viendo, también son lanceros de la edad feudal, y unos cuantos ballesteros, Kinshardi va a cargar con una enorme cantidad de unidades doradas, no hay una línea frontal, como acabamos de decir, los estegientes dorados van a conectar contra el trebuchet, va a implosionar instantáneamente, y aprovechando la movilidad, fíjense en cómo se mete de acá dentro de la formación, para evitar que pueda correr, la masa de hombre de arma, se va a comer todo lo que haga contacto, ya que no hay nada acá que se los pueda tanquear, al menos no por el momento, ya no quedan incursores gasis, y ahora los arqueros no van a tener que hacer otra más que correr y disparar, correr y disparar, pero el número de unidades que está atendiendo en el campo de batalla, Kinshardi en estos momentos, es demasiado grande, lamentablemente, uy, explota acá otra arma de asedio, no vi que era, supongo que era una espingarda por el tamaño, intenta aprovechar acá el castillo con el que cuenta, para comprar algo de tiempo y seguridad, pero el número de unidades es bastante grande, ya cuentan acá con el más 2 de resistencia a las flechas, y no tenemos todavía, sí, tenemos todavía flechas de cortantes, así que, están igualados en cuanto al nivel tecnológico, pero nuevamente, unidades blindadas con buena resistencia a las flechas, recordemos que valen por 2, y prácticamente acaba de perder todo el ejército, todavía quedan algunas unidades presentes en el campo de batalla, pero la mayoría de estos son eruditos, y Ark, luego de este push, va a tirar el GG, estaba limpiando un poco al ejército de su rival, creo que fue un medio prematuro el GG, pero es cierto, estaba sufriendo bastante daño económico, espero que les haya gustado el video, si es así les pido, por favor que dejen un me gusta en un comentario, yo soy...